Una mujer que siente que está sola tiene muchas maneras de morir a manos de ella misma. Basta con extraer de su mirada aquel brillo incendiario de la niña que fue. Una mujer que siente que está sola tiene muchas maneras de caer. Basta con tatuar en su centro. Estás hecha de nadie y no sirves de nada sin un hombre. Una mujer que siente que está sola tiene muchas maneras de inmolarse por dentro sin que nadie lo note. Basta con amarrarse un corazón de hielo alrededor del cuerpo y esperar. Mi madre me enseñó a leer cada noche, mi padre a redactar, las monjas la caligrafía, la ortografía con los años a golpe de faltas. Todavía dudo dónde van los acentos, pero si volviera a nacer empezaría por corregir el desencanto para que la vida recuerde siempre que fuimos también niños absolutamente invencibles al futuro. Gracias. 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 Gracias.